Con el inicio de las actividades académicas del ciclo escolar 2015-2016, este lunes 7 de septiembre, autoridades del sector educativo estuvieron presentes en el primer homenaje a los símbolos patrios que se realizó en la explanada del complejo administrativo CPUCET. El director de educación básica de UCET, Tomás González Lima, señaló que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura indica una visión integrada del aprendizaje. Por ello, con la reforma educativa, se establecen estrategias que conlleven a lograr aprendizajes relevantes entre la comunidad escolar. En esta reforma educativa, que elevó a la calidad educativa a rango constitucional, se ha planteado asegurar a todos y todas aprendizajes relevantes para toda la vida. Enfoquemos ahí nuestros esfuerzos y estaremos en sintonía con las políticas mundiales. Como lo plantea la ruta de mejora, la cual diseña el desarrollo de las actividades. Es así como evaluar, para mejorar las prácticas educativas, coloca en el centro a la capacitación, a la asesoría y al seguimiento. Coloca en el centro el aula, porque es ahí donde todos los días los docentes aseguran la asistencia de todas y todos los niños y adolescentes de educación básica y media superior. Es ahí donde se asegura su permanencia durante los 200 días de clase, establecidos conforme al calendario escolar. Es ahí donde mediante ambientes de aprendizaje de calidad, inclusivos y equitativos, los docentes les aseguran la producción de aprendizajes relevantes para toda su vida. El director de educación básica llamó a las autoridades educativas de los diferentes niveles a asegurar una educación de calidad, inclusiva y equitativa. La sociedad tlaxcalteca a la cual nos debemos espera que le aseguremos que la educación sea de calidad, inclusiva y equitativa, tal y como lo mandata la Constitución. En esta tarea trascendental e histórica, estamos llamados a colocar nuestro grano de arena en la construcción de esta monumental obra, desde el ámbito de nuestra responsabilidad, es decir, desde el cumplimiento puntual como servidores públicos. Durante la ceremonia cívica, el rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Narciso Xicotencar Rojas, y el director de educación básica de USED, Tomás González Lima, fijaron el bando Soledme con motivo del 205 aniversario de la independencia de México. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.